¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que pensaba que ya íbamos a terminar con este tema, que ya no quedaba nada por salir, pero bueno, parece ser que Nacho Abad, que insisto, creo que es una voz autorizada para hablar de estos temas, desmiente a Renfe o al menos pone en duda muchas de las declaraciones que han hecho sus trabajadores, tanto en cuanto ha sido todo muy extraño. Un trabajador que, como estaba de vacaciones justo el día después de la desaparición, pues bueno, hace las declaraciones varios días después, las primeras declaraciones no son oficiales, pero ellos la emiten, en fin, una serie de cosas que se han hecho mal a posteriori, ¿no? Vamos a ver exactamente a qué se refiere Nacho Abad, bueno, no lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, no vamos a tener problemas, así que bueno, vamos a escuchar a Nacho Abad y voy a ir comentando, reaccionando a todo lo que va comentando, ¿vale? ...durante los días 12 y 16 de octubre, es decir, desde que desaparece Álvaro hasta que encuentra en su cadáver, el 16. Hay dos cosas escandalosas. La primera, Renfe especifica que cuando concluye la investigación preliminar con la aparición del cadáver, Adif, que es el responsable de la seguridad, no les ha informado de si Álvaro ese día cruzó las vías para intentar colarse el tren o no. Y además añade que... Para él, una de las cosas más reseñables, como experto en todo este tipo de historias, de crímenes, de desaparecidos, de fallecidos y demás, es que una empresa como esa Adif no haya informado a Renfe de si andaba o no por las vías o qué ha sucedido con ese chico, ¿no? Que la persona que atendió a Álvaro por última vez, atento Naranjo, ¿dónde estaba? De vacaciones. Y solo tiene, pues, unos pequeños datos que le ha comunicado por teléfono de forma verbal. Independientemente de que una persona esté de vacaciones, si hay algo que sucede que es grave, ¿vale? Y me tienen que hacer ir al trabajo para hacer una declaración, yo iría gratis, evidentemente. Pero no obstante, se le ofrece incluso, oye, te cambiamos las vacaciones, el día, lo que sea, te lo compensamos porque esto es grave, necesitamos que vengas a declarar, ¿vale? Pero no, él declara a este trabajador cuando acaban las vacaciones. El empleado que, insisto, está de vacaciones, le cuenta a Renfe lo que sucede con Álvaro aquel día, de forma breve, dice que le atiende sin mayor problema, que localiza el billete del tren que había perdido y que se le ofrece ayuda para cargar el móvil. Esta es la primera declaración, pero no es oficial. Esta es la primera declaración, no es oficial, la hace por teléfono, un poco a la ligera, y ya luego todo parece que lo ha escrito, ¿qué te digo yo? Un gestor, ¿no? En fin, parece que, no sé, cualquiera no escribe y redacta tan perfecto, cronológicamente, vamos, poco más que le dice, no te vayas que te regalo un móvil, ¿no? Prácticamente, es lo que da a entender. Entonces, claro, aquí lo que Nacho Abad está queriendo dar un poco a ver es que le parece todo muy extraño y como que está maquillado, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, como que está un poco maquillado, manipulado. Se realiza mientras el empleado, insisto, está de vacaciones por teléfono. Durante la investigación, Renfe señala que de manera de tangente ya se lo ha dicho, que en ningún momento a DIF les comunica, de manera oficial, que Álvaro intentó acceder al tren sin billete y que cruzó las vías. Y además, dice, estos datos que tenemos no podemos confirmar si son verdad o no. Es decir, que a DIF no tiene ni idea, pese a que haya cámaras algunas, no en todo el recorrido, evidentemente, pero sobre todo lo que es en la estación-estación, me imagino que hay cámaras, ¿no? Me imagino que hay cámaras cercanas, ¿no? Por seguridad. ¿Perdona? Y para controlar un poquito el paso de la gente. ¿No pueden confirmar si Álvaro intentó cruzar las vías? ¿No lo sabían? ¿No lo saben y no lo averiguan hasta que aparece? Lo que sí asegura Renfe es que el tren en el que encuentra en Álvaro no se había movido, ni revisado, ni limpiado durante esos días de la investigación. Craso error. Es decir, yo creo que lo más sencillo, y yo daba por hecho, daba por hecho que la primera información cuando sale que hay un chico desaparecido, la primera operación que yo hubiera hecho más sencilla es asignar un tren a cada trabajador y decir, tú te encargas de revisar el tren 1, tú el 2, tú el 3, tú el 80, el 100, el 120, todo lo que haya. Cada uno revisa uno. ¿Qué va a tardar? ¿Diez minutos en darle la vuelta a un vagón de tren? A un tren completo. Mirar por dentro. Venga, un cuarto de hora vamos a poner. Mirar por aquí, por allí. Sí, evidentemente entiendo que a lo mejor por el techo no iba a mirar, ¿vale? Pero bueno, al final parece ser que al darle con la catena los 3.500 voltios, cayó en ese momento, parece ser. Que no fue como se estaba diciendo, que tres o cuatro días después... No, no, no. Es que ese tren no se había movido, no se había utilizado y hacía muchísimo tiempo que no se limpiaba ni si pasaban por allí. Eso de que han pasado 40 personas por allí, como que no, que es imposible, pues parece ser que el cuerpo de Álvaro Prieto ya andaba entre dos vagones de hacía bastante tiempo, ¿no? Desde el momento que sucedió, vamos, desde el día 12 de octubre hasta el 16 estuvo así. Del 12 al 16. Una vez encontrado el cadáver, la persona que atiende a Álvaro concluye sus vacaciones y decide realizar una declaración oficialmente. Después, no antes, no era importante antes. Curioso, ¿no? Curioso que algo tan importante como es eso, decir, oye, vente para acá, que te pagamos el día, te cambiamos las vacaciones, no te preocupes, pero aquí hay que hacer una declaración oficial como empresa, ¿no? Entiendo que es algo grave, yo creo que el trabajador lo hubiera entendido y que no hubiera puesto ninguna pega. Importante después. Hemos tenido acceso en exclusiva a su contenido, escuchen. El día 12 de octubre, en torno a las 8 de la mañana, se persona en la oficina del Centro de Servicios de Alta Velocidad un viajero porque no encontraba el billete para tomar su tren. Estas declaraciones serían las del empleado de Renfe, ¿vale? El que estaba de vacaciones, que ahora ha hecho la declaración un poco más extensa. En primer lugar, nos facilita un email encontrándose otro billete Córdoba-Málaga, pero no a tratarse del billete que él buscaba, puesto que su origen era Sevilla-Santa Justa con destino Córdoba, le preguntamos si es seguro que lo había comprado a través del canal de Renfe, a lo que nos confirmó que sí e incluso hizo mención a la app. Continuamos, por lo tanto, con la búsqueda y se solicita la tarjeta de crédito con la que realizó la compra, para tener así otra opción. Nos dice que se trata de una tarjeta virtual señalando su teléfono móvil, el cual parece estar apagado, por lo que le ofrezco mi cargador e incluso la compañera le indica dónde lo puede cargar. Sinceramente, o sea, ya independientemente de que pudiera pagar, no pudiera pagar, o con el móvil, que haya negado Álvaro Prieto un cargador, me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. Me da la sensación que a este señor se le vino grande, tú has sido el único testigo, te vas de vacaciones, pensamos lo que hacemos, hablamos lo que decimos, tú di que le ofreciste un cargador. Es que ya tan solo por tranquilizar a los padres, hacer varias horas, que ya no les cuadraba a los padres de que fuera a llegar a la hora que era, yo creo que Álvaro hubiera dicho sí, 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 lo cargo aunque sea cinco minutos para llamar a mi madre y decirle que estoy bien, que ya voy para allá cuando pueda o a ver qué solución buscamos, ¿no? Con lo cual no entiendo, estoy empezando a dudar de que esta declaración de este empleado de Renfe esté incluso manipulado. ...para encontrar su billete y poder ayudarle a coger su tren. El viajero manifiesta que cree que no funciona y por lo tanto buscamos otras formas de poder... ¿Cree que no funciona? ¿Por qué? Simplemente se le acaba la batería, cree que no funciona, ¿por qué? Lo lógico es que si te dice que creo que no funciona, es que le digas, ¿se te ha roto algo? ¿No? O sea, es que no cuadra nada, no cuadra nada. Claro, esto a posteriori, que es lo que está dando a entender Nacho Abad, a posteriori, si le ofreciste el cargador... ...para ayudarle. La última persona que atendió a Álvaro termina su declaración aclarando que se le ofreció toda la ayuda que podían, pero que le perdieron de vista. En este nuevo intento se prueba con los datos de la tarjeta que nos aparecía en el único billete que se había encontrado, y aunque algunos dígitos de la misma aparecen codificados, se disponían de los necesarios para poder intentarlo. Por lo que se le preguntó que si recordaba el día que lo compró, a lo cual nos indicó que fue el martes. Pero no hubo éxito en la búsqueda, por lo que esta opción también quedó descartada. Finalmente nos facilita otro email distinto, a nombre de Rafael Prieto, a través del cual esta vez sí encontramos un billete de ida y vuelta Sevilla-Córdoba-Sevilla. Se le hace saber que ese tren había salido ya y se le informan de la política de dichos trenes en cuanto a la pérdida de tren. A continuación le indicamos los diferentes horarios y precios. Le informamos, de hecho, que el próximo tren más inmediato tenía salida a las 9 y media. En ese momento el viajero coge su cartera y se dirige a las taquillas, cruzándose con una tercera compañera que venía de realizar un enlace y quien se asegura que efectivamente el viajero estaba en las taquillas como para comprar otro billete. En todo momento la conversación transcurre con normalidad. Atentos ahora no, Chabad, lo que termine diciendo, ¿vale? Mirad, el puente que decía Antonio Naranjo. El trabajador que atiende por última vez a Álvaro, que a lo mejor podía decir estaba con miedo o no estaba con miedo, si le perseguía a alguien, si no le perseguía, que fue un bulo. Eso al final ha sido un bulo, ¿vale? No ha desmitido el gabinete de prensa de Sevilla. No, está de vacaciones. El de la gasolinera está de puente. La policía tiene que trabajar en horas libres, Sonia. La verdad, lamentable, ¿eh? Yo creo que todas las empresas que han tenido algo que ver, al final han puesto excusas para ver qué decimos, cómo desenvolvemos este embrollo y a ver a quién le echamos la mierda, ¿no? La verdad que lamentable que al final parece ser que las declaraciones de este trabajador de Renfe, que fue una de las últimas personas que estuvo con Álvaro Prieto, pues haya podido retocar la información real y que incluso ya empiezo a pensar que el tema del cargador que se le habían ofrecido, empiezo a pensar de que es casi imposible que Álvaro hubiera dicho que no a un cargador, ¿no? Y encima te lo ponen fácil. Te doy un cargador y lo puedes cargar ahí, le dice la compañera. Y Álvaro le dice que no, 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 es que a lo mejor no funciona. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? O sea, me cuesta, me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo cuando el móvil sí funcionaba, o sea, una hora antes, cuando le mandó el último WhatsApp a su madre de ya estoy en la estación o ya voy para la estación, ¿no? Entonces, de repente ya no funciona. Es que cuesta creerlo, ¿no? De que le ofreciera el cargador al final. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo acaba esta investigación, porque al final entiendo que estas cosas se tienen que seguir investigando. No se puede, o sea, no, si ha habido negligencia por parte de, o hay, digamos, un falso testimonio por parte de un trabajador de Renfe y Renfe emitiendo unos comunicados que no se ajustan a la realidad, creo que aquí hay que de puras responsabilidades. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.